¿Qué es lo que se ha hecho en el país? Estoy cansada de ver cómo rompieron la cultura del trabajo, cómo instalaron la corrupción, que ya directamente no tienen vergüenza. Más que nada me trajo a manifestar a la minoría que somos, porque obviamente el gobierno ganó con la mayoría de los votos, y a manifestarnos a construir la república porque la minoría también tiene que ser escuchada. Sí, bueno, yo vine para defender la democracia y en particular el sistema de la justicia. La justicia es el que supervisa el poder ejecutivo. Si el poder ejecutivo está sobre la justicia, no tenemos justicia nadie en el pueblo. Y parece como que somos los locos que piensan esto, pero en realidad, o sea, si mirás y te das cuenta que no somos nosotras solas, y a pesar de que somos chicas, o sea, tenemos conciencia y sabemos lo que pasa, y sabemos lo que está, tipo, el país a donde se está yendo. No solamente la reforma judicial, sino es toda una cantidad de medidas que este gobierno está implementando en contra de nuestros intereses. Me trajo para estar en contra de esto, porque la verdad que no puedo creer lo que está pasando, que nos traten de tontos, de boludos. O sea, estoy en contra de todo esto y creo que necesitamos justicia, y bueno, que se solucionen las cosas, porque no podemos seguir así. Bueno, venimos porque estamos cansados de la corrupción y de que en este país siempre, o sea, esté lleno de gente que elige malas cosas y no queremos que sea, o sea, Venezuela, no queremos eso. Queremos un buen país, un buen futuro y queremos poder ser capaces de elegir buenas autoridades y que haya buenas autoridades también. Básicamente, lo sintetizo en no me gusta que me mientan, que me cansé de que en todos los ámbitos de todo, está la mentira, está metida y no hay forma de sacarla. Entonces, vuelvo a sumarme, no me gusta que me mientan.